Y ya está. Está en el procedimiento de una piñata chibi de cuerpo completo, pero por más que le hago no me da la cabeza. Bueno, la cabeza del personaje. Así que la voy a hacer estilo tambor, lo que es la cabeza. Ya está. El cuerpo sí lo voy a hacer posiblemente en 3D porque lo necesito hacer un poco más largo. El cabello todavía no sé cómo hacerle el relieve ahí. Posiblemente lo rellene de papel o simplemente lo haga con... al vestirla con papel crepe. A ver qué sale. Bueno, listo. Entonces llevamos... Allá está la cabeza. El cartón para el cabello. La cabeza en tambor, pero el cuerpo en 3D. Es una mala... Una mala impresión. Más que todo me sirve solo para sacar las ideas y el tamaño. Usted tiene del cuello hasta la cintura 23 centímetros. Yo hice uno de aquí hasta abajo, 26 centímetros. Le agregué 3 centímetros más. Las piernas de largo. Esto se ve corto, pero... Si va a pegar desde la cintura hacia abajo, sería siempre tu medida. De tu pierna sería la medida de tu torso, de tu cuerpo. Si aquí tengo 26 centímetros, mi pierna de larga van a ser 26 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a pegar a los laterales, yo hago pestañitas. Por ejemplo, hago pestañitas y yo pego desde acá. O sea, siempre le quito un pedazo y pego esta pieza. Para agarrar más, se sujete mejor. Ejemplo, como esta. ¿Se fijan? Voy a voltear el celular. Aquí, no sé si se nota. Ahí. El corte quedó completo a la base y solo pegué en los laterales. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Está allá la cabeza. Así se logra ver un poco. Ok, creo que se mira mejor. ¿Qué pasa? En la cabeza va a ser mi relieve. Yo la voy a empapelar después para darle forma. Perdón. Entonces, allá abajo, en la parte de en medio, voy a abrir un orificio y voy a pegar mi cuello. Vamos a ver. Así. ¿Vean? Esa es una idea del cuerpo de estructura. Bueno, así terminó esta estructura. Combinamos las técnicas de piñata de tambor. Y vamos a combinar esta forma en relieve y la piñata en cuerpo de 3D o cuerpo completo. Así que van combinadas todas las técnicas. Por este lado, si se fijan, cuerpo completo. Y por acá es plana. Pero cuando la vayamos a vestir, pues le vamos a poner cabello. El cabello o algo ahí se nos va a ocurrir. Pero ella termina de esta manera. En lo que es la estructura, solo le aplicamos lo que es relieve a la parte frontal de arriba. Solo allí. Un poco a los lados, por las orejas. Y en la parte de atrás, quizás, la parte donde va la curva de la cabeza. Y eso sería todo. En lo que es estructura de este cuerpo, así como están las medidas. Es una medida de un metro o 100 centímetros. 100 centímetros. El cuerpo estamos hablando de 46 centímetros. 50 si metemos el cuello, del cuello hasta las piernas. Y la cabeza, pues, del cabello hasta allá, pues ya es la otra mitad. Así que se mira grande, más por el cabello que le dimos esa forma. Para que no perdiera la esencia del dibujo, que se lo voy a mostrar en este mismo video. De qué es lo que queremos representar. Las piernas miden 26 centímetros. El torso de largo 26 centímetros. Igual con los bracitos. Midiendo total un metro casi. 100 centímetros. Bueno, así terminó este personaje de la mujer maravilla en estructura. Esta es la parte trasera. Vamos a darle vuelta. Y esta es la parte frontal de ella. Y así terminó ella. Y tengo perro fugitivo. Así que esta es la parte delantera de nuestra mujer maravilla. El torso de la mujer maravilla. La mujer maravilla. Gracias por ver el video.